Señor Yapur, ¿quién es la siguiente pareja? ¿Me puede usted decir, por favor? Con todo gusto, siguiente pareja a la pista. Ellos representan a la hermana república del Perú. Kelly Madrid y Kermin Baldizán. Y ahí, ahí, ahí los tienes, mi querida Yuri. Perú presente. Arriba el Machu Picchu. Y el ceviche, el ceviche peruan. Un saludo muy cariñoso a toda la gente de Perú. Oiga, qué rico se come el ceviche allá. Espectacular. Chicos, yo sé que ustedes la semana pasada, pues no tuvieron así como muy buenas calificaciones. Estuvieron hasta el final, ¿verdad? Pero nos enteramos que allí en Perú, ay, mana, te cortaron la cabeza. Las críticas y que no sé qué, y que ya, ya sabes cómo es la gente. ¿Sí? ¿Es así? Lo normal, sí. Bueno, vamos, vamos a, ¿tenemos video? No hay video. Ok, no importa, no importa, pero nosotros sabemos que tú hoy lo vas a hacer muy bien. Tú también, tú también, y a su señal tienen cinco, cinco segundos para prepararse. Ok. Kevin, a tu señal. Música. Maestro. Música. 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 Arriba el Machu Pichu. ¡Qué barbaridad, qué bonito! La verdad, yo quiero felicitar a los diseñadores de todo este vestuario. Por eso yo vine también, mire, bien discotequera, mire, bien discotequera. ¡Uh! David Salomón, gracias, David. Y bueno, chicos, vamos a escuchar ahora la crítica de nuestro juez Wilmar Rizzo, juez de Rumanía. Juez de Bailado por un Sueño, producido en Rumanía. ¿Qué le tiene que decir a nuestra pareja de Perú? Adelante. Buenas tardes a todos. Buenas noches a todos. Viero que invito a todos por el México por un match tan famoso que lo ha hablado. Quiero felicitar a México por el partido del día de hoy. ¡Vamos México! ¡México! 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 Y vamos a pasar a cosas más serias. Son una pareja que la semana pasada han evolucionado. A diferencia de la semana pasada, bastante bien. Y le tengo que decir que la sincronización no fue tan buena como se esperaba. Y también las levantadas no lo pueden dominar todavía como se debe ser. Entonces recomiendo que lo hagan más fácil, pero que salga mejor. Pero los felicito por su evolución. Muchas gracias, muchas gracias chicos. Echarle muchas ganas. Ok, y ahora la votación de todos. Ahora. En el extremo tenemos 7, 4, 6, 5, 6, 7. Voto secreto, 8, 7, 6. Muy bien, tenemos un total de... Para Perú. 44 puntos chicos. Hay que echarle ganas. Vamos para adelante. Arriba, arriba, arriba. Vamos chicos, a camerinos.